¡Vamos a ver! ¡Vamos a empezar a bailar de lo clásico y posteriormente vamos a ir encontrando en este programa de hoy! ¡Vamos a grabar por hoy con el tema como dije! ¡Venga de lo clásico y lo clásico! ¡Aquí se acompaña a los niños en el bebé! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya olvides, escucha una joya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!